hola hoy vamos a ver cómo poner una foto al contacto en nokia g21 entremos en la aplicación contactos elegimos uno por ejemplo este y para cambiar la foto que ya existe o añadir una foto nueva hay que pulsar aquí así como de editar pulsamos a la foto decidimos qué queremos hacer por ejemplo vamos a seleccionar una foto de galería elegimos una foto guardamos aquí guardamos otra vez la foto se ha cambiado y en la lista de los contactos aquí también pues es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y